Compartir con las instituciones las líneas para el abordaje de la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en las cadenas agroalimentarias es el objetivo del taller internacional hacia la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, organizado por el buen gobierno a través del INTA en coordinación con la FAO. Aquí están funcionarios especialistas de Cuba, de Costa Rica, que nos vienen a exponer y a darnos a conocer lo que están haciendo en el manejo de las cosechas, pero desde el punto de vista de ver aquello que se desperdicia, aquello que cuando se procede a la industrialización, cuando se procede al mercado, hay alguna parte que se queda, hay alguna parte que porque no reúne la calidad de primera para exportación, por ejemplo, eso se pierde. Sobre la base de un cálculo de la demanda que hace el Ministerio de Salud Pública, es decir, los requerimientos nutrimentales que deben tener esa población, entonces se planifica la producción. ¿Qué puede ocurrir? Que existan municipios que tengan baja densidad poblacional y mucha producción, entonces esos exportan esos alimentos hacia otros municipios que carecen, siempre buscando la cercanía. Es decir, reducir las distancias entre esas superproducciones de manera tal que se reduzcan los niveles de pérdidas. Estamos hablando de dos niveles, pérdidas post cosecha, en verdad son todas las pérdidas que se dan por mamalejo de los productos, y especialmente en aquellos productos perecederos, como son las hortalizas. Estas pérdidas tienen que ver mucho con la vida en aquel del producto, ¿verdad? Tienen que ver con los mismos objetivos del producto, y además tienen que ver con el mismo conocimiento de manejo post cosecha y cosecha. Sino que los desperdicios es todo lo que nosotros desperdiciamos después de que utilizamos el producto, no es que no lo utilizamos. En este momento estamos viendo cómo podemos darle utilidad a estos desperdicios, cómo le podemos dar valor agregado, y cómo lo podemos vincular a toda la cadena de alimentos. Esta institución plantea retos de mayor integración entre la alimentación, agricultura, recursos naturales y medio ambiente para lograr un mejor aprovechamiento en los alimentos que se producen y se consumen. ¡Gracias!